Hola, yo soy Jonathan Félix, la cámara no es un mejor como Pachanga, Pachanga PH, fotógrafo de moda. Me pidieron hacer un testimonio, perdónenme la vergüenza que tengo, pero por lo general estoy acostumbrado a estar del otro lado de la cámara. Y más que nada estoy acá para contar mi experiencia en EVA, y es algo muy lindo. Yo vine al principio por seis meses a Buenos Aires, y ya se cumplieron seis años. Vine a hacer un tallercito de fotomoda, y terminé recibiéndome de fotógrafo de moda, retoque digital en Lightroom, retoque digital en Photoshop, fotoproducto, y también me he recibido de producción de moda. Son muchos los sentimientos encontrados, por eso no es fácil describir todo esto. Me fue gustando tanto la escuela, que yo no tenía planeado estudiar tantas cosas acá, pero más con la escuela se convirtió en una familia. Hice relación con muchos profesores, algunos aún mantengo contacto. De hecho, los que fueron mis profesores de fotoproducto, fotomoda, Martín Gerardi, Meru Trigo, son prácticamente mis hermanos. En un momento vivimos juntos, compartimos casas, estudios. Toda la relación empezó porque eran mis profesores y tenían una pieza que era más barata que un depto que tenía, y tenía acceso al estudio. Terminamos siendo hermanos, amamos a su hijo León, unas de mis debilidades. En Eva encontré una madre que es santo. Es hermoso llegar a un sitio y que tan pronto cruces la puerta, griten desde el fondo de la habitación, sírvanle café a Pachanga. Y bueno, eso, fue más que eso. O sea, una sensación de confianza, de familia, de ser tan bienvenido en un sitio. Eso no se encuentra en todos lados. Estoy feliz del crecimiento que obtuve acá. Un poco triste porque me voy. Nada, eso. Siempre agradecido. Inés siempre me mantuvo todas las puertas abiertas. El señor Miguel Esmoris, que fue mi fotógrafo, mi profesor de fotomoda. Genio de la vida. Gracias por romperme las pelotas en el aula. Natacha Pacheco. Sé que no se mantiene aún la relación, pero agradezco mucho los conocimientos que me impartiste en lo que fue producción de moda. Y nada, eso. Voy a cortar acá porque se me están empezando a aguar los ojos. Voy a dejar una pequeña muestra de lo que es mi último portafolio, con el cual me voy a abrir al mundo. Y lo voy a dejar impreso, colgado en la última muestra del año, acá en Eva. Espero les guste a todos. Y nada. Chao.